¡Hola, amiguitos! Me pone muy feliz que vean este video. Vamos a aprender juntos la tabla del 4. ¡Es muy sencillo! 4 por 1, 4. 4 por 2 son 8. 4 por 3 son 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. Y 4 por 10 son 40. ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Vamos! 4 por 9, 36. Y 4 por 10 son 40. ¡Vamos! 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 4 por 9, 36. Y 4 por 10 son 40. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si ya te aprendiste la tabla del 4 y quieres que te mande un saludo en el próximo video, escribe tu nombre y tu ciudad en la sección de comentarios. ¡No olvides suscribirte al canal para vernos pronto y aprender matemáticas de forma divertida! Antes de irme, quiero mandar un saludo muy especial a mis amigos que me pusieron muy contento porque me escribieron en el video pasado. ¡A mi amiga Regina de Ciudad Planepantla! ¡A mi amigo Ángel de México! ¡A mi amigo Santiago de Chile! ¡Y a mi amigo Juan Rivas de México! ¡A mi amigo Juan Rivas de México!